¡Ja, ja! Y ahora, ahora sí, ahora sí, rico, ¡Ja, ja! ¡Vaya Willy! ¡Vámonos a la Willy! Vamos todos a bailar, el ritmo que está pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotado Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Es el sonido del catre de la vecina de al lado En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki ¡Otra vez! ¡O sea la licenciado! ¡A para ti! ¡Rico! ¡Qué bárbaro! ¡Ja, ja! ¡Sabroso! Vamos todos a bailar, el ritmo que está pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotado Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Es el sonido del catre de la vecina de al lado En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki ¡Otra vez! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki Este es el ritmo inconfundible De la ardilla de los teclados ¡Rico ardilla! ¡Ozala Angie! ¡Ozala Cecilia! ¡Va para ti! ¡Muévelo Lupita, muévelo! ¡Ajá! ¡Ozala Jessy! Vamos todos a bailar, el ritmo que está pegado Se trata de un sonidito, que me trae alborotado Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Es el sonido del catre, de la vecina de al lado En la noche, wiki wiki, la mañana, wiki wiki En la tarde, wiki wiki, en la cama, wiki wiki O las tardes, wiki wiki, en la playa, wiki wiki En el baño, wiki wiki, en mi carro, wiki wiki En el baño, wiki, en la cama, wiki, en la cama, wiki En la cama, wiki, en la cama, wiki, en la cama, wiki En la cama, wiki, en la cama, wiki, en la cama, wiki En la cama, wiki, en la cama, wiki, en la cama, wiki En la cama, wiki, en la cama, wiki En la cama, wiki, en la cama, wiki Gracias.